Pero sobre todo quiero destacar al candidato actual a la alcaldía, Daniel de la Rosa, por el esfuerzo que ha hecho por tratar de que esto no pasara. Se lo agradezco profundamente, además que creo que Daniel de la Rosa es una esperanza para esta ciudad. Confío que a Antonio le va a valorar todo el mundo por lo que es, lo acabo de comentar. Yo creo que a nadie cabe ninguna duda, a nadie que se trata del mejor concejal que ha tenido este ayuntamiento. Y como él me comentaba en alguna otra ocasión, en algún momento tendría que dejarlo. Y yo lo he dicho, para mí hay personas que a pesar de no ser imprescindibles, porque nadie en la vida, en ninguna faceta lo somos, dejan un enorme hueco. Y dejan un enorme hueco en la vida municipal, pero también en el partido, a efectos de su compromiso institucional que siempre ha mantenido con nosotros y evidentemente en el trato personal que ya hemos alcanzado muchos durante estos años.